Alfoncina Storni Y actuaba en los escenarios Esas cosas que tiene uno O sea que conocía mucho de poesía Había leído de muy joven todas las poesías de Alfoncina Así que bueno, hice Alfoncina Que me encantó Me encantó y recité algunas poesías de Alfoncina Y la vida de Alfoncina también tremenda Vos sabés lo que hacerse cargo en esa época De un hijo de madre soltera Y guardarse el secreto Yo encontré el dato Guardarse el secreto ese Y después, era una tipa también Que escribía en los diarios Pero como las mujeres no podían escribir Firmaba con un pseudónimo de hombre Firmaba con un pseudónimo de hombre Y lo que le costó poder mantenerse Y después ella en el Tortoni en Buenos Aires En el café Ella se reunía ahí Con todos los literatos del momento Que eran todos varones Borges siempre le bajó el precio Por ejemplo Y ella tuvo una relación Un amorío con Quiroga también Pero a mí de Alfoncina lo que me encantaba Primero que bueno, tuvo su hijo contra viento y marea Segundo, hubo una huelga La huelga de los conventillos No, la huelga de las escobas se llamaba Porque era cuando les querían aumentar el precio A la gente de los conventillos Ella salió a pelear con la escoba Fue una huelga de mujeres Que hicieron las mujeres defendiendo eso Y también me gustaba que ella Su grupo, era grupo de hombres Ella encajaba, no le importaba Fumaba, puteaba como ninguna Y tenía mucha relación así En el mundo de la cultura En esa época Era reconocida ¿Por qué su decisión final? Yo estoy Yo no puedo Poner las manos en el fuego Ni tampoco es que soy la biógrafa De todas estas mujeres Pero hay distintas versiones, digamos No está concreto Pero es por amor Porque ella Porque él la llama Él la llama a ella Pero él seguía con su familia En Entre Ríos Entre Ríos creo que era Él seguía con su familia Y ella no quería eso Ella no quería ser amante Ella quería constituir Y después le descubren un cáncer Alfonsina tiene un cáncer Estaba me parece que en Uruguay Cuando ella se lo nota Y el cáncer en esa época No es como se lo trata ahora Y tenía muchos dolores Sufría Tenía muchísimos dolores Y entonces bueno Decide poner fin a su vida Y ahora vamos A Chabela Vargas Que fue una charla estupenda Chabela que estuvo en Parneal Chabela Chabela Qué personaje Claro Qué personaje Ahora yo digo Hay que tener las fuerzas De esas mujeres Claro Estuvo 20 años 20 años Tirada Muerta de hambre Alcohólica Perdida Sí Alcohólica Perdida Ahora Ahora cuando tenía plata Cuando Cuando ella cantaba En En el México En Acapulco Que era el centro turístico Claro Internacional Claro Cuando ella cantaba Ella Estaba feliz Imaginate Out Ella manejaba Brazo afuera Fumando La saludaban La puteaban Porque le gritaban De todo Y ella no iba a hacer el gesto Pero ya imaginate El gesto que le hacían No le importaba nada Además Nosotros la imagen Que tenemos de Chabela Es la de su último tiempo Pero era preciosa Y siempre tenía Alguna mujer En la cama Esperándola Pero qué hizo Se enamora De la De la mujer Desde la compañía discográfica Donde ella Grababa sus discos Sí Y el tipo Ahora sí Chabela un detalle Nunca dio Un nombre De sus amoríos Nunca Qué bueno Nunca No, no Nunca Por ahí Nos estamos olvidando De alguna A ver Pero Mientras Mientras vos pensaste Hago otra pregunta Por ahí la vas a encontrar En la charla vas a encontrar Ah, me falta esta ¿Te hubiera gustado vivir En esa época? No No Ah, bien No Porque vos viste mucha gente No Se enamora de los personajes Y entonces No, no, no Yo quisiera vivir en esta época Y en la que sigue A mí no me gusta limpiar Yo pienso que lavaban la ropa en el río Que no tenían la pava eléctrica Que no tenían el... No, 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 no No tenía internet tampoco No, 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 no Más vieja te ponés Más comodidades crees Qué bueno, qué bueno Porque viste Hay gente que se enamora de los personajes Y por ahí Cómo hubiera gustado vivir en esa época Compartir todas esas cosas No Simone de Beauvoir hice también Ah, claro, claro La francesa La francesa Esa, por ejemplo Sí Yo desde muy joven estudié francés Muchos años Y yo leí el segundo sexo en francés O sea que me la... La conocía a Simone de antes Yo había leído Sartre, Simone de Beauvoir Pero de muy joven que estoy hablando Es como si te digo a los 20 años O sea que Simone de Beauvoir estaba En mi vida de hacía mucho tiempo Había leído memorias de una joven formal Los mandarines La sangre de los otros Había leído prácticamente toda su bibliografía Pero no la tenía en el candelero Y me llama una agrupación de filosofía Creo que es A ver si no me interesaría Que hacían una reunión Fue en el Mulassie Y entonces preparé Simone de Beauvoir Pero yo ya la... No la tenía armada Pero la conocía de antes Y siempre, siempre me gustó esa mujer Siempre Porque es así, ¿ves? Cuando yo tenía 20 años Yo decía En mi otra vida quiero ser Simone de Beauvoir Porque vos pensá A los 20 años El amor libre Sí Amores contingentes Uno no nace mujer Un nené pafán Un de bien Uno no nace mujer Uno se transforma en mujer Este... ¿Qué? ¿20 años? La masa de esa mujer Este... La inteligencia Y esa vida bohemia Esa vida bohemia Cuando sos muy joven Te atrae Porque ella recorrió Caminó Viajó Y estuve muy enamorada Enamorada No en el sentido Literal Quiero decir Que me gustaba Su personalidad Hasta que leí el libro La ceremonia de la Dios Cuando muere Sartre Ella escribe un libro La ceremonia de la Dios Porque por supuesto Yo había leído todos los libros Me lo compro y lo leo Me cayó tan mal Ese libro Porque ella cuenta Las miserias de Sartre En sus últimos tiempos Y a mí me pareció Tan mal Que una persona Que ha estado Tantos años Con otra Que cuente Las miserias La decadencia De la persona De que la acompañe Tanto tiempo Bueno Así que esa también La hice A Simone de Beauvoir Se te ocurre Por ejemplo No veo por ejemplo Actrices La que tengo Porque a mí me gusta Darla a mujeres Que rompieron Con alguna estructura Que rompieron Con alguna estructura Había pensado En Marilyn Monroe Pero No sé si rompió Como una vida Muy artificial Claro Como un icono Pero No he encontrado No he encontrado Así que yo te digo Tengo entre manos Catalina de Rusia Tengo entre manos Bueno Mariquita la estoy escribiendo Cecilia Grierson La tengo ahí La médica La médica La tengo media vista La madre Teresa de Calcuta Esa ya está escrita Ya está escrita Pero no está estrenada No, esa no está estrenada Y tendría Tendría Que hacer Golda Meir Ajá, sí Es muy complicado eso Tendría que hacer Indira Gandhi Sí Cleopatra Margaret Thatcher Me faltan todas esas mujeres Pero eso sí Llegará un momento De la alemana también Más adelante Ahí está De Angela Merkel No quiero hacer ¿Sabés qué? Mujeres Que viven Que viven Porque Sí, sí, sí Además Son historias inconclusas Son historias inconclusas Y crean No es el hecho consumado Correcto, sí No es el hecho consumado Pero bueno Qué sé yo Hay muchas A mí me gustaría hacer Pero no tengo material Tengo que ver si consigo De la Pampa Rosa De acá de Tres a dos Pero no tengo material Alguien me prometió Que me iba Ah, bueno, no Y también Este ¿Cómo es esta Esta escritora famosa Que tenemos nosotros Que son dos hermanas Que una se casó Con el amigo de Borges Bueno, no me va a salir el nombre Este La que hizo la revista Sur Bueno Esa busqué Una profesora de literatura Que vino a dar la charla Sí Porque yo no tenía ganas De darla Y sabía que había que dar Esa mujer había que darla Este Que se destacó en letras Este Pero no Victoria Ocampo Ah, claro, sí Claro Victoria Ocampo Sí Pero yo no tenía ganas De darla Porque intenté Me intenté Pero no me pude Meter Es decir Lo que yo tengo que lograr Es meterme En la piel De esa mujer No importa si coincido o no Claro Pero me tengo que meter adentro Sí Para cuando yo cuente Poder transmitir eso Correcto Porque hay gente que incluso Llora en las charlas mías Sí, eso tiene que Me iba a preguntar De las reacciones Emociones Muchísimas Risas Mucho llanto Porque Sí La gente llora Se emociona La posición como historias épicas También Claro La épica de la mujer Que luchaba contra todo Claro En el momento en que la sociedad No la comprendía Claro No la comprendía Claro Y entonces Dicen que tengo un modo de contar Pero a lo mejor debe ser de tantos años Pero es muy atractivo el modo de contar Sí Claro Porque vos das charlas como de cuánto tiempo Más o menos Y yo creo Hora Sí, un poco menos Un poco menos 45 o 50 minutos Y pasan rápido No te das cuenta Claro Te lo digo como Espectador Espectador Bueno, gracias Y bueno, la gente llora Se ríe Este No me Te ha bocado Perdón, sí No, y después al final Hacemos charlas Claro Y hay gente que ha estado O por ejemplo Graciela Calegari Contó de cuando murió Edith Piaf Que le había contado su suegro Este Otra persona llevó De Alfonsina Storni Algo del puño y letra de ella Siempre hay aportes Viste De la gente Te ha tocado Y esto es una Una pequeña digresión En todo esto Alguien que por ahí Quiso Demostrar que sabía más que vos Porque viste En las charlas Esas posteriores Que te empieza a dar Y a dar Y a dar Letra, letra, letra Como diciendo Yo sé más que vos No, no Algo desubicado No, porque yo siempre Porque la gente sabe Que yo soy muy sincera Yo siempre le digo Yo no soy biógrafa De ningún Yo investigo Y debe haber un montón De cosas que no sé Claro En semejantes vidas En semejantes vidas Lo que yo siento Cuando ella se enfrenta A su padre Y le dice No, me caso Entonces eso lleva su tiempo Que por ahí No le voy a dar Tanto tiempo Si se casó Si se separó O si se exilió Pero lo que yo quiero Resaltar de ella Eso lo cuento O lo transmito ¿Y en tu vida ¿Y en tus espacios libres Hay mucha lectura De vida de mujeres? ¿O hay otra cosa también? Mira, leo de todos Bueno, ahora estoy leyendo La dama de los espejos Estoy leyendo El hombre que amaba a los perros Que es la vida de Trotsky Su asesinato y eso Pero leo variado Terminé de leer Lupe Lo de la mujer De Mariano Moreno Este Siempre me acuerdo Que mis amigas Me decían Vos les Libros de personas Y yo decía ¿Pero qué es leer Libros de personas? Pero claro Yo he leído La vida de Miguel Ángel Siempre me parece Que me atrajo Como el chumerío De la historia No sé Sí, sí, sí ¿Vos sabés que se nos fue el tiempo? ¿En serio? No Ay bueno Todo este rato Hablé una hora Todo eso Y ha sido tan grato Como cuando fui A cada una de tus charlas Ay bueno Gracias Bueno, gracias ¿Estás contenta con tu vida? Fundamentalmente Yo estoy agradecida a la vida Es decir Extraño mucho a mi marido Extraño a mi mamá Pero tengo tres hijos Que son tres soles Y tengo cinco nietos Que son la razón De la existencia de uno Claro Te agradezco mucho a Ana No, gracias a vos Por la invitación Gracias a Ana Conti Docente de toda la vida Pero también Descubriendo hace unos años Por decisión Digamos O invitación De su hija Esto que es tan interesante Estas charlas En las cuales he acudido En algunos casos Y que permitieron Descubrir Vidas cénebres De mujeres luchadoras A lo largo del tiempo En América Y el mundo Y seguirán Por supuesto Apareciendo nuevas Porque Como decíamos Es una Tana apasionada Que sigue Es perseverante En sus cosas Además De Tratar de Superar algún momento Especial en su vida Con la gastronomía Y con mucho éxito Ha sido un gusto Compartir con ustedes Este espacio De Séptima Noche Con la dirección De Cámara De Ariel Wolfram Desde la elegante Confitería Y Céntrica La Perla Con el deseo De encontrarnos Después de este programa Durante toda la semana En las repeticiones De Celta Televisión Lo pueden ver también Por el canal de internet De Celta Televisión Y en nuestro canal De YouTube Séptima Noche Hasta el encuentro Que tendríamos En 7 días más A las 22 En la pantalla De Celta De Celta Televisión